Ok, Janet Pinto, cuéntame también de tu trayectoria y sobre todo esta invitación al segundo paso de la Río Pura, ¿cómo fue esta invitación? Bueno, la trayectoria que he tenido ya, bueno, este año, por ahora tenemos el Mundial y también tenemos los Juegos Olívarianos y el año pasado estuve en los Juegos Olímpicos y entrenando fuerte también para las válidas de Aguas Abiertas. ¿Cómo llegó esta invitación para acá, para este segundo paso de la Río Pura y cómo tú la aceptaste? Bueno, a través de Carlos Matos, que también fue el que nos invitó a este campeonato y Erwin también, que me avisaron de esta competencia, primera vez que vengo acá y de verdad que es bien bonito por ahora, que todo he visto bien chévere, buena organización. Ahora, Janet, ¿tuviste la oportunidad de practicar? Sí, claro, estamos entrenando ya que a mí no solamente me preparo para esto, sino para los bolivarianos, como te dije, y el Mundial también en Roma. ¿En cuanto a los otros estados, cómo ves la competencia fuerte, cómo ves los otros estados en la categoría femenina? Bueno, todos están rodadas, la ARA, todos los estados que están aquí participando, todos los estados tienen sus, las mujeres, las rodadas. ¿Tu próxima participación a nivel nacional e internacional? Bueno, el nacional por categoría que es en mayo y el Mundial en Roma que es en junio. ¿Cómo estás con las preparaciones del Comité Olímpico, todo eso? Bueno, preparándonos fuerte, médicos, psicólogos, masajistas, entrenamientos en las mañanas, en las tardes. Es un trabajo bien fuerte que hay que dedicarle mucho. Aprovechando que tu hermana también está en el mundo acuático, coméntame de tu hermana, que es un sudamericano, ¿qué más puede decir de tu hermana también? Bueno, una excelente atleta, de verdad que sí, tiene mucho corazón. Y bueno, ahorita está en Argentina, en el sudamericano, el cual está buscando la posibilidad de estar metida entre las dos primeras. Ahorita se va a joguear con una brasilera que quedó de cuarta en el mundo, en las Olimpiadas, y ella quedó de novena. Si Dios quiera, se preparó, bueno, para buscar esa medalla de oro. Un saludo a la gente de Apure, también que se ve por internet, a través de clubes jocureños en Facebook. Bueno, un saludo a la gente de Apure y les invito a que nos vengan a ver el deporte, apoyarnos, y eso es lo que más nos gusta a nosotros. ¡Gracias por ver el deporte!